Entre todas las comunidades educativas que esta mañana debutan en esta cancha. Bienvenidas y bienvenidos a los alumnos de la Banda Estudiantil Centro Escolar Profesor Carlos Arnulfo Crestín. Tiene 64 integrantes, 27 del género masculino y 37 del género femenino. La Banda Estudiantil Centro Escolar Profesor Carlos Arnulfo Crestín. La Banda Estudiantil Centro Escolar 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 Carlos Arnulfo Crestín. ¡Gracias! 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 fuertes los aplausos para esta bonita banda estudiantil de centro colar profesor Carlos Arnulfo Crestín quienes esta mañana han debutado este público selecto que aún no nos acompaña a los medios de comunicación a cada integrante de la banda estudiantil